DJ Viverón en la mezcla La guitarra mía, la que siempre ha sido Mi mejor amiga de toda mi vida Ve junto a su alma, dile que la quiero Dile que me muero, que no quiero vida Ve junto a su alma, dile que la quiero Dile que me muero, que no quiero vida Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Mi amor para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Dile que me muero, que no quiero vida En la puerta de un palacio, un niño allí lloraba Tengo hambre, siento frío, tenga usted piedad de mí Fue una noche de un invierno y la lluvia maltrataba A su débil cuerpecito como huérfanos al fin Esta noche es para hombres y por eso te aconsejo Y abandone ya esa puerta porque nada te darán Toma niño esta limosna, todo el mundo te la diga Toma niño esta moneda que te sirve para paz Un pedazo de pan duro masticado amargamente Un ansiado que sabía la manera de pedir Y al mirar al pobre niño se le mueve la conciencia Fue un anciano de experiencia y también le dice así Nunca pida tu limosna donde reina la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia y en lo triste cementerio Siempre decía ya un alma noble y un piadoso corazón Tómate el trago amigo y no me mire Tómate el trago amigo y no me hable No me interesan tus cortas amitades Ya he comprendido que todo es falsedades No me interesan tus cortas amitades Ya he comprendido que todo es falsedades No me demuestres amistades por delante Yo reconozco muy bien tu falsedad En esta vida se vivirá un engaño Que el amigo más fiel te paga con marda En esta vida se vivirá un engaño Que el amigo más fiel te paga con marda Amigo Yo no tengo amigo El amigo mío es mi destino Amigo no lo tengo yo Yo tuve un amigo y me traicionó Todos se me niegan, todos me desprecian Yo vivo vagando solo por el mundo No tengo a nadie quien me llame ni me quiera Todos me tratan como a un propio vagabundo No tengo a nadie quien me llame ni me quiera Todos me tratan como a un propio vagabundo No tengo a nadie quien me llame ni me quiera No tengo a nadie quien me llame ni me quiera No tengo a nadie quien me quiera Miren que ya yo necesito Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haga pedazo mi vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino, de repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido, Juan Bautista que un día fue tu dueño La casita de mi madre, tan triste ahora Amores pa' mi vienen, todo el mundo sabes Y el cariño de mi madre me dejó Amor como el de madre, solo hay uno Y Dios externo para el cielo la llevó Anduve en la vagancia, lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida y sus placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita aterrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negra pintada Como un loco corrí para el banteón Y en su tumba mi llanto rodaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada La tristeza acaba con mi vida Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Mi alma se ha quedado Completamente herida No sé por qué Si sabes que te quiero Mujer por ti me muero Y si tú no regresas Me moriré de sexo Ay Dios Sácame de esta pena Porque mira que estoy sufriendo de amor No sabes cuánto te quiero Mi dulce amor Cuánto te quiero Ay vuelve a mí Cuánto te quiero Mi verdadero amor Cuánto te quiero Ay amor Yo sé bien que tú me quieres Que me lo han dicho tus ojos Tu pensamiento Y mi corazón Ya sé También Que tú tienes otro cariño Ay Y por eso me desprecias mi amor Y con esta Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido Quisiera Saber Si es un orgullo Porque tú sabes Que mi amor Siempre ha sido tuyo Entonces Entonces ¿Por qué? Duda de mí Duda de mí Duda de mí Si las estrellas Alumbraran De noche y de día Yo supiera Yo supiera Si es verdad Que tú me querías Porque sin ti No soy feliz No soy feliz No soy feliz No soy feliz Perdido, ay, rodando por el mundo En busca de un amor que no sé ni dónde está Amigo, ay, ven, siéntate a mi lado A ver si usted me ayuda a poderla encontrar Ay, amigo mío, ¿a dónde está ella? Yo no puedo estar sin esa morena Ay, amigo mío, me voy a perder No puedo vivir sin esa mujer Ay, amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a morir de pena y dolor Ay, yo quiero saber ¿A dónde está ella? Yo no puedo estar Ay, sin esa morena Dios mío, sabrás tu nombre ya está, Señor Música Y existiera la ley de condenar el amor Por el daño que me hiciste merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina 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 sin matar Asesina 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 sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina 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 sin matar Asesina 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 sin matar Asesina Música Ay amor, ay amor, tanto que te he buscado, al mundo le he preguntado, de la tierra yo me iré, porque yo guardo un secreto, en el fondo de mi alma, te lo juro vida mía, que a nadie se lo diré, verdad que si, verdad que si, a nadie se lo diré, verdad que si, verdad que si, a nadie se lo diré, si al cielo tu te vas, al cielo yo me iré, si al cielo tu te vas, al cielo yo me iré, Si no me dejan entrar la puerta yo romperé, y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez, verdad que si, verdad que si, verdad que si, tendrás mi amor otra vez, te lo ruego mi amor, porque estoy desesperado, te lo ruego mi amor, porque estoy desesperado, donde quiera que tu vayas, yo iré contigo a tu lado, Y si alguien se opone, que tu me entregues tu amor, con esta espada que tengo, letras para ser corazón, para defender mi hembra, a mi me sobra valor, verdad que si, verdad que si, a mi me sobra valor, verdad que si, verdad que si, a mi me sobra valor Si tu no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Si tu no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Todavía me siento joven, ay para poderme ayudar Todavía me siento joven, ay para poderme ayudar Pero antes de yo irme, ven siéntate vamos a hablar Pero antes de yo irme, ven siéntate vamos a hablar Voy a contarte una cosa, voy a contarte una cosa, que a nadie se le contó De una mujer que yo tuve, y oye porque me dejó Porque no tenía dinero, ay por eso no me siguió Pero pasaron los años, y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme, ay la mala suerte y al lejos Los tiempos vinieron bueno, mira como son las cosas Hoy tu no tienes y tengo yo, mala fe Hoy tu no tienes y tengo yo, mala fe Anda pidiéndole a Dios, el volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios, el volverme a conseguir Pero conmigo fallaste, ay solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Desde que se fue mi amor La casa yo la dejé Desde que se fue mi amor En casa no puedo estar Porque Su recuerdo me molesta Su foto me trastorna Y me vuelve loco Ay si Y yo No puedo dormir Desde que se fue mi mami La casa yo la dejé Desde que se fue mi amor En casa no puedo estar Porque Su sonrisa se ha quedado Grabada en el cuarto donde dormía Y ella Ya no está Y yo No puedo dormir La cama La cama tiene candela La cama tiene hormigas La sabana está mojada De tanto llorar Y yo Me he convertido en sereno En sereno El amor Por culpa de ella Deje mi casa pa' vivir En este bar En este bar vivo yo En este bar Todo por culpa de ella En este bar En este bar vivo yo En este bar Deje mi casa pa' vivir En este bar vivo yo En este bar vivo yo En este bar No, no, no me digan nada 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 Si me falta rock Mi vida se acaba Si me falta rock Mi vida se acaba Dios mío por favor, oye lo que pido Dios mío por favor, oye lo que pido Consérvame a Rochi, no me des castigo Consérvame a Rochi, no me des castigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Se me vuelve a Rochi, mi vida se acaba Se me vuelve a Rochi, mi vida se acaba Se me fue Teresa, ya no me hace falta Se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata Porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me vuelve a Rochi, mi vida se acaba Si me vuelve a Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo Si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba No me digan nada No me den consejo, no me digan nada No me den consejo Si me falta Rochi, de pena me muero Si me falta Rochi, de pena me muero No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Ven Rochi, ven mami Véjate de mí, ven, abrázame así Pegadito, toma, toma, toma Dame, dame, dame mami Toma, dame, toma, dame Rochi, mami Pues sabes que yo soy tuyo Se me fue Teresa Ya no me hace falta Se me fue Teresa Ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata Porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me marchó lejos, la llevo conmigo Si me marchó lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito, mi amigo Eso me lo dice, Carlito, mi amigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digas nada, si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres tu vida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio, de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y poder entender un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones Que quita que hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta Que tal si te despiertes esas maripositas Por favor aceptan una cena clandestina Que tal si te enamoras de la locura mía Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal si estamos juntos para el resto de la vida Que tal si te divierte la monotonía Que tal que yo te pinte los labios de sonrisa Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía Y que no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo Que tal si te enamoras de la locura mía Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal si estamos juntos para el resto de la vida Que tal si estamos juntos para el resto de la vida Que tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te besé No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que más tú quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina Que tal si te enamoras de la locura mía Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal si estamos juntos para el resto de la vida Que tal si te divierte la monotonía Que tal que yo te pinte los labios de sonrisa Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía Y que no te provoquen otros labios de la vida Es que los míos saben al chocolate Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal que sea yo el portador de tu alegría Gracias.